¿Qué pasa con Chufre? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy aquí en UEFA de Juegos Estamos muy emocionados de tenerlos aquí y estar echándome un ping pong por eso estoy como sudadón Perdonenme, pero ya tenía que grabar, entonces ahí les va el video Hoy tendremos noticias como que vuelve un modo de juego muy esperado a Fortnite Como un streamer juntó 2 millones de dólares en un solo stream Y la Tesla Truck llega a Rocket League, así que nada, a darle con el video Antes de empezar, por favor, les quiero pedir un gran, 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 gran favor Y es que, por favor, sígueme en Facebook Porque por ahí voy a sortear los lugares que faltan para el torneo de Fortnite Y aparte de eso, ahí vamos a transmitir el torneo Entonces, por favor, sígueme en Facebook, te lo pido por favor Es una de las cosas que más te puedo pedir en la vida Te lo pido de Navidad, de Santa Claus, de Reyes, del Niño Dios, de quien quieras Del lado de los dientes, por favor, hazlo Así que nada, ya vamos con el video, ahora sí Como te lo comentaba, la primera noticia tiene que ver con Fortnite Fortnite es un juego que nos invade por todas partes Y que cada noticiero tenemos algo importante que decir de él Nos trae este día una noticia respecto a un modo de juego que está muy bueno Que me parece un modo de juego que va encaminado a algo que podría funcionar más en Fortnite Y no lo terminan de sacar Y es el modo de Ground Game Si tú no sabes de qué trata este modo de juego Pues bueno, básicamente es el mismo juego Pero con menos recursos, es decir, no puedes llegar a 999 Te quedas mucho más abajo Y tienes también menos munición para llevar en las armas Creo que este modo de juego está divertido Pero sin duda alguna, algo que podría funcionar mucho más en Fortnite Y traería a muchos jugadores al juego Es un modo sin construcción Así, sin construcción total No saben la cantidad de personas que me decían Ojalá en la Season 2 de Fortnite después del hueco No haya construcción o exista un modo así Así que Epic, si le quieres hacer caso a las personas que te aman Dales un modo sin construcción Si quieres de tiempo limitado Ni siquiera lo dejes para siempre Para ver qué tal funciona Y si te gusta Pues le vuelves a poner el modo sin construcción a la gente Este modo va encaminado a eso Pero no lo cumple totalmente Por favor, te lo pedimos El siguiente enchufe dorado le gusta jugar Fortnite Y nos dice lo siguiente Soy anónimo 121005 Y te tengo en Epic Ok, algún día jugamos Y quiero participar en el torneo Y darle un saludo a Santiago ¿Cuándo es el torneo? Y explica todo mejor, porfa Bueno, les explico más o menos lo que tengo hasta ahorita Y les voy a hacer un video bien pronto Y es que a principios de enero Bueno, la primera quincena de enero Se va a realizar el torneo de Fortnite Lo vamos a hacer a través de Facebook Y los lugares que faltan de ocuparse Los voy a sortear en Facebook también en un stream Así que si quieren participar Vayan y síganme ahí Y pues pronto les daré un video con toda la información Así que por favor, váyanse para allá Jake Singh Que es el director de eSports de PUBG Corp Él se acaba de retirar Pues bueno, abandonó la compañía Y dijo que No antes de irse Dijo que cumplió Casi todos los objetivos que tenía Que obviamente hubo cosas Que pudieron haber salido mejor Que le gustaba muchísimo El ambiente que tenían ahí Que estaba muy padre Y que los objetivos que consiguieron Le gustó como lo hicieron Pero Él siempre quería mejor Y siempre quería más Pues bueno Toda la suerte del mundo para él Que le vaya bien en todos sus eventos Y todo lo que vaya a hacer De ahora en adelante O si ya quiere echar la hueva Pues bueno Que la eche muy rico Y felicidades por hacer Todo lo que lograste En otras noticias Tenemos que Los manifestantes de Hong Kong Siguen manifestándose Siguen luchando por su causa Pero esta vez Lo están haciendo A través de Grand Theft Auto 5 Ellos se pusieron de acuerdo En esta actualización del casino Porque añadieron un objeto nuevo Que es un casco amarillo Que son representativos De las revueltas Que hacen ahí en Hong Kong En favor de la liberación De ese lugar O bueno De las protestas Que están haciendo No me refiero a literal Que estén esclavizados Pero tú me entendiste Por lo que están peleando Y también con unas máscaras Ya saben Antigas Pues esas también se las pusieron Y lo que están haciendo Estas personas Es hacer revueltas Dentro del juego Destruyendo carros Destruyendo Todo lo que se les cruce Haciendo un desmadre total Porque están representando Lo que está pasando En las calles de Hong Kong Y lo que yo quería decirte De esto Es que se me hace muy interesante Como un movimiento Social Que está teniendo un impacto Al menos a nivel nacional Ahí Y obviamente a nivel global Por todo lo que nos enteramos de esto Ha llegado a un videojuego Y como a través del videojuego Hay una manifestación Sin violencia Y la gente también se entera De lo que trata este movimiento Entonces La verdad Que bueno que se les ocurrió Hacer esto Obviamente yo creo que Tiene un impacto Un poco pues menor Porque la gente de ahí Los que están a cargo De ese país Quizás no lo tomen Como algo pues literal O algo importante Pero sin duda Su mensaje llega a muchos lados Y llegó hasta aquí Y se los transmito a ustedes Kojima no estaba feliz Con que Death Stranding No ganara el juego del año Y pues sus amiguitos De la revista Famitsu Le hicieron un favor Más bien Pues iban a una votación La revista Famitsu Siempre hace esta votación A fin de año Para que cientos de desarrolladores De videojuegos Elijan el juego del año Esto no fue pagado Por Kojima ni nada Pero muy cagado Quedó en primer lugar Death Stranding En el ranking De la revista Famitsu Claro Iba a quedar en primero Es un juego muy muy bueno Y creo que es mucho más apreciado Por sus compatriotas japoneses Que la verdad Pues aceptan Y toleran este tipo de trabajo Porque no es para todos Sinceramente no es un juego para todos No te lo puedo recomendar De viva piel No me lo he acabado Pero lo que voy Está muy entretenido La trama es muy buena A veces no entiendes nada Y luego cuando lo entiendes Te sientes como pro O así Saben Está bastante padre Les recomiendo que lo jueguen Y pues en demás lugares Están Sekiro Como ganó el juego del año Pokémon Fire Emblem Tree Houses Y demás juegos Que están muy buenos Y que deberías darles Una oportunidad La petición De la Tesla Truck Se está haciendo realidad Y es que El usuario que había puesto Esta votación Para que llegara A Rocket League Llegó a su meta De firmas Que eran 5000 Ahorita ya van Por las 7000 firmas Y pues todavía No se da un comunicado Por parte De Sionix O de Tesla Como tal Entonces no sabemos Que va a pasar No se sabe si va a llegar Ojalá si lo haga Porque está muy bonita Esta camioneta Para los videojuegos Que iba a aclarar No se me hace muy bonita En la vida real Pero creo que está muy padre Y es un diseño muy diferente Y estaría genial Verla ahí en Rocket League Si si sale Hacemos un stream de Rocket League Aunque sea yo Una porquería en ese juego Pero lo hacemos para ti Amazon le quiere entrar Con todo a todos A neta Amazon está En cada punto De lo que está pasando En el mundo Le entra Y esta vez va A los eSports Y es que está creando Una agencia de eSports Para universidades Para hacer una liga colegial Esto no te vayas a emocionar Como yo lo hice Porque me emocioné Y dije a huevo Si está saliendo esta noticia Y la estoy leyendo en español Seguramente va a ser en México A huevo Por fin van a hacer algo chingón Y no Es una liga competitiva De Italia Y de España Entonces felicidades A todos ustedes Porque van a tener Una liga verguísima De eSports Y espero que neta La lleven muy bien Yo creo que si Porque Amazon Si puede enviarte una cosa Que estaba en el otro lado Del mundo En un día Pues yo creo que puede tener La logística para realizar Un evento de eSports Con todo lo que requiere Y pues que salga verguísima Entonces felicidades a Amazon Y ojalá lo hagan muy padre No caigas en esta trampa Están ofreciendo un juego Que es falso Es para pobres Y no es real Me refiero a Legend of Zelda Breath of the Wild Si tú conoces este juego Pues bueno Yo creo que no has caído Pero si te han contado Y de repente escuchas Y te dan muchas ganas De jugarlo Pero no tienes Switch No caigas en esta trampa Porque en la Microsoft Store Literal en la tienda oficial De Microsoft Hay un juego que se llama The Legend of Zelda Breath of the Wild Y cuesta 354 pesos O sea mucho más barato De lo que lo consigues En tiendas Aparte de que Mucho más barato Que comprarte un Switch Para eso Y pues está para PC Para móviles Y para All All Dents Entonces No lo hagas Tan solo leer la descripción Y bájate las capturas De juego Y vas a ver que es un juego Pitero de móviles Hace un juego X Pero neta algo Que ni siquiera Tiene que ver con Zelda O sea hay juegos que literal Buscas no sé Halo Y te sale un juego Parecido a Halo O un spin off raro De alguien X De Halo Pero esto no es Ni siquiera parecido a Zelda No caigas en esta trampa Y aparte te clavan 354 pesos Es una jalada Pero no lo hagas Por favor No caigas en esta trampa Si quieres jugar esto Mejor cómprate un Switch O un Wii U Ya de perdida O haz cosas fraudulentas Pero eso ya no Depende de mi Te voy a contar algo Muy padre Y algo que me preocupa un poco Pero me pone feliz Por otra parte Y es que En un reciente censo Que se hizo Se determinó Que más de la mitad De la población mexicana Juega videojuegos diariamente Y pues la verdad Son muchísimas personas Porque en México Hay 130 millones de habitantes De los cuales 72.5 millones de personas Juegan Esto no se refiere A que juegan en consolas O algo así Es literal que jueguen En lo que sea Hasta en su teléfono Y la industria De los videojuegos Generó 32.175 millones de pesos En el 2019 Generó 15.000 millones de pesos Más que el año pasado Así que la gente O tuvo más barro este año O le quisieron invertir más A esos juegos Que tenían ahí retrasados O no sé qué Pero le metieron galleta A los juegos Y eso Me tiene feliz Por una parte Porque está padre Que la comunidad crezca Y que todos ya sean más gamers Y todo esto Y me tiene triste Por otra parte Porque la verdad No creo que ni siquiera La mitad de la población Del país Tenga para gastar en videojuegos Cumpliendo necesidades básicas O sin dejar necesidades Un poco más importantes Que jugar videojuegos De lado Entonces esto está Pues un poco confuso Y un poco de que te enojes Y que te valga madre también Porque cada quien hace Con su dinero Lo que quiere Entonces Yo te recomiendo algo Solamente gasta en juegos Si tienes dinero Para gastar en juegos Si no No hay pedo O sea Puedes esperar Y ahorrar Cumple tus metas primero Tus necesidades básicas Regala cosas a tus padres No sé Cosas así Y luego ya te compras algo tú No sé No soy nadie Para decirte esto Pero me preocupa La situación del país Y me preocupa Que la mitad del país Estemos jugando Como pendejos Sin hacer nada Eso ya es tema Para otro video Ahora te voy a contar Lo más importante De este video Y es que como un streamer Juntó 2 millones de dólares Él se llama Dr. Lupo Y es un streamer muy famoso Que es bastante famoso De hecho Por conseguir dinero Y recaudar dinero Sin embargo Él recauda dinero Casi siempre para fundaciones Y esta vez lo hizo Para un hospital Que trata a niños Con diferentes enfermedades Como cáncer Leucemia Etcétera Etcétera Y diferentes variantes De otras enfermedades Entonces Él dijo que quería donar 2 millones de dólares Para esta fundación Y en un stream En solo un día Juntó 1 millón 300 mil dólares Él ya estaba a punto De acabar su stream Estaba triste Porque no iba a conseguir La meta Y Twitch Le regaló 1 millón de dólares Entonces al final Consiguió 2 millones 300 mil dólares Para donar A este hospital Y la verdad Que mejor O sea La neta Que chingón Que lo consiguió Felicidades Eres un chingón Y no solo eso Él antes ha hecho Otros streams En los que había juntado Un millón Millón y medio Un poquito menos De un millón Pero cualquier dinero Vale para ayudar A la gente El siguiente Enchufe dorado También hace directos Y estoy seguro Que sería tan buena Persona como él Si tuviera tanta gente Así que vayan Y síganlo Y nos dice lo siguiente Ayúdenme a llegar A mil suscriptores Subo videos divertidos De videojuegos Como Fortnite Y directos con subs Cada 500 subs Sorte haría una skin En Fortnite Epic Betorcido 789 Entonces vayan a seguirlo Por favor Aquí va a estar su link Vayan a seguir a Betorcido Pasemos a la parte De preguntas La primera es de LucasPi05 Y me dice Hola salúdame Please Hola como estás Y tengo una pregunta Si solo pudieras jugar Un juego RPG ¿Cuál sería? Pokémon sin duda Y si literal Tuviera que ser RPG Pues Fire Emblem La siguiente es de Cropak Y me dice Hola Durán Creo que te llamas así Gracias Hay alguien resumiendo Los videos de tu compa El drogadicto de Wefre Wefre News Plus O sea el de paga Si ya sabemos que hay alguien Subiéndolos Y pues vayan a disfrutar De estas noticias En este periodo de prueba Gratis Y no te preocupes Porque lo estén resumiendo Nosotros nos encargamos De esos malandros La última es de Ricardo Rodríguez 22 Y me dice Hola Rey Cuernito Hola como estás Soy un cabeza de enchufe Y fiel seguidor del canal Y te tengo una pregunta ¿Conviene comprarse este año 2019 La Xbox One S Edición digital? Pues bueno Te voy a decir algo Si tienes el dinero suficiente Para comprártela ahorita Que está bastante barata Como 4 mil pesos Ya con juegos Y después A finales de año Que viene Comprarte el X El Series X Pues bueno Si te recomiendo Comprártelo Porque hay muchos juegos De Xbox One Que no te puedes perder Y están bastante buenos Y pues deberías jugarlos Y aparte van a estar Más baratos cada vez Porque pues ya Se va a quedar en el pasado Pero si no tienes Y mejor O sea y no tienes tanto Como para comprarte las dos Te recomendaría Que te esperes al nuevo Pues ya que Que más te cuesta Esperarte un año Jugando lo que estés jugando En este momento Pero bueno Nos vemos Los quiero un chingo Síganme en Facebook Por favor Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!